Hola a todos, bueno hoy os traigo un vídeo para youtube sobre contorno de ojos, es un vídeo que me habéis pedido bastante y yo lo que quiero hacer es hablaros sobre los contornos de ojos que más controlo, que son los que tengo en Derma4U, que estoy acostumbrada a prescribir, que uso yo misma y que también tengo buen feedback con vosotros. Primero os voy a hablar de la línea de contornos de ojos de Mediderma. Mediderma es la línea médica de Sesderma, la gama que tiene el laboratorio para venta en clínicas y hay tres contornos de ojos que son los que yo más prescribo. Uno de ellos es el contorno antiaging. Este contorno de ojos, su principal componente son tres derivados retinoides. Además lleva ácido hialurónico y péstido, factores de crecimiento, pero como os decía su principal componente son estos tres retinoides que están formulados de una forma característica que no irrita. Y por tanto su principal función va a ser estimuladora del colágeno, va a mejorar lo que es las arruguitas y la flacidez de esta zona y además también va a ayudar con la despigmentación, o sea con la parte de ojera oscura. En cuanto a la bolsa tened en cuenta que muchas veces la bolsa se produce por flacidez. Entonces el hecho de que la tensemos y estimulemos el colágeno también mejora la bolsa. El segundo contorno de ojos de Mediderma es el contorno de ojos revitalizante que lleva un derivado de la vitamina C además de silicio orgánico y otras sustancias con acción despigmentante y descongestionante. Como os digo que lleva un derivado de la vitamina C también va a tener una función en la despigmentación de ojeras y en la estimulación de colágeno. Este contorno de ojos tiene un precio de unos 23 euros y el anterior el anti-aging tenía un precio de unos 27 euros aproximadamente. El tercer contorno de ojos que más pauto de Mediderma es el reafirmante que tiene la composición de DMAE que sabéis que tiene un efecto tensor inmediato. También lleva péptidos, silicio y ácido y alurónico. Por lo tanto este en concreto su función principal sería reafirmar creando síntesis de colágeno y reafirmando. Este contorno de ojos tiene un precio intermedio entre los dos anteriores también veintitantos euros no recuerdo exactamente el precio exacto pero aproximadamente es eso. Y ahora me voy a la marca All Skin Med. All Skin Med sabéis que es la marca que ha creado Cantabria para vender exclusivamente en clínicas y tiene un contorno que el principal componente es de factores de crecimiento y tiene un precio aproximado de 45 euros. Este contorno de ojos como os decía que tiene factores de crecimiento y péptidos con acción descongestionante y antiedematosa. Además lleva vitamina C por tanto también nos va a hacer un poquito de función despigmentante y por otro lado lleva niacinamida. Es un poquito antiinflamatorio. Además este contorno deja la piel muy bonita inmediatamente porque lleva micropigmentos coloreados que dan un aspecto de brillo y aspecto bonito y que bueno no impiden para nada utilizarlo de noche porque no es maquillaje como tal. El siguiente contorno del que quiero hablaros es el de la marca Filmed. Skin Perfusion Eye Cream es un contorno de ojos que contiene como todos los productos de Filmed lleva su complejo NCTF que sabéis que son las vitaminas mezcladas con ácido hialurónico que ponemos en mesoterapia pues todos los productos de Filmed llevan esa composición ese ácido hialurónico mezclado con vitaminas y con péptidos y por tanto va a tener una función revitalizante estimuladora del colágeno y mejoría de las arrugas de la zona de los ojos pero además lleva resorcinol para quitar el componente de pigmentación y una sustancia para quitar edema por lo tanto sería un contorno que actuaría en los tres problemas del contorno de los ojos ojera bolsa y arruguita y flacidez. Este contorno de ojos tiene un precio aproximado de unos 70 euros y llegamos a los contornos de ojos de Zoe Skin. El primero que os quiero hablar es el último que salió el contorno de ojos Eye Growth Factor que lleva factores de crecimiento como os decía y que su función principal va a ser estimuladora de colágeno en esa zona y mejoría de las arrugas pero además lleva péptidos y factores de crecimiento encargados de mejorar la microcirculación de la zona y la pigmentación por tanto también va a tener función en ese sentido. Este contorno de ojos tiene un precio aproximado de unos 125 euros. Y el último contorno de ojos del que quiero hablaros es también de Zoe Skin y es Eye Brightening Repair que es el contorno de ojos de Zoe que si lleva retinol además de llevar cógico por estas dos funciones consigue sobre todo despigmentar la ojera y mejorar todas las arruguitas y además lleva extractos variados junto cafeína para descongestionar. Este es un producto que Zoe ha reformulado hace poquito pero que lo lleva teniendo bastante tiempo. La recomendación es ponerlo solo una vez al día puesto que lleva retinol pero en mi práctica veo que muchísimas pieles lo toleran dos veces al día. Hay muchas veces que lo combino este por la noche y el Eye Growth Factor por el día pero se podría utilizar perfectamente dos veces al día salvo en pieles súper sensibles. Bueno pues este es el resumen de los contornos de ojos que más manejo en mi día a día en mi consulta, que más recomiendo y que podéis adquirir en Derma4U escribiéndonos a nuestro WhatsApp y os haremos la mejor recomendación en función también de vuestras necesidades cosa que sabremos qué necesidades tiene vuestra piel a través de un cuestionario que os enviamos. Bueno nos vemos otro día por aquí, un besito muy fuerte.